Muy buenas a todos, nuevo bonus code, así que venga, primero de la tarde, vamos allá, venimos aquí esto por aquí, códigos, a ver que pongo las mayúsculas y el código es D de Dinamarca, E de España, F de Francia, E de España, A de Alemania, T de Teruel T de Teruel, H de Huelva, E de España, H de Huelva, E de España, A de Alemania, T de Teruel de Feat, Teat, vale, le damos, y aquí nos llegan, 86 Jessy Coins este es el primer código, habrá luego otro de aquí un poquillo, así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo